Dejá, no me digas nada. Tu cara lo dice todo. Sos tan obvia. Puedes cortarla, Selva. Puedes cortarla. Ah, bueno. Llegó. Llegó el príncipe a rescatarla. Realmente no entiendo. ¿Cómo pudiste hacer para convencer a todo el mundo que sos la princesita que necesita estar ahí, desesperada, buscando auxilio, rescate y no sé cuántas cosas más? Pero vos mirá, Beto. ¿Sabés qué? No la defiendas. ¿Por qué ella tiene un marido para que la defienda? Y no te juegues tanto por ella porque ella es una cobarde. Nunca se jugó por nada y menos se va a jugar por... Mirá, Selva, Margarita ya se jugó por lo que se tenía que jugar. Eligió al doctor Sassone como marido porque lo ama. Así que no tiene que darte ninguna explicación a vos. Margarita es la mujer más feliz de la tierra junto al doctor Sassone. Vos no entendés nada. Vos no entendés nada. Vos no entendés nada. ¿Qué te dije? Que la cortaras con todo esto. Pará de joder a la gente. Pará. No quiero que mortifiques nunca más a Margarita. Me vas a conocer en serio. Se lo estás buscando y me vas a encontrar. Y cortala también con el jueguito de eso de quién es el padre de León. Ay, Beto, Beto, por favor. Pero esto no... Ya te lo dije. No es ningún jueguito. Y yo no te lo creo. También te lo dije. El pibe está pasando un momento difícil. Ya pasó bastante con vos en la vida. Y ahora tiene un momento muy importante de su vida. Dejalo tranquilo. Dejalo en paz. En todo caso, en el momento que llegue, resolveremos él y yo quién es el padre de León. Dejate de joder. ¿Ok? Gracias, Beto. Gracias, Beto.